Sarpio Virtual Nivel 3 es la metodología de trabajo que todo socio distinguido 21% en adelante usa para crecer rápidamente en la escalera del éxito de Oriflam. Hacer Sarpio Virtual Nivel 3 requiere que pongas en práctica 4 importantes hábitos. Reclutar, entrenar, fijar metas, desarrollar nuevos socios destacados 21%. ¿Cómo inicio Sarpio Virtual Nivel 3? Habla de la oportunidad de Oriflam con 3 personas todos los días, por las redes sociales o por teléfono. Forma tu equipo principal con 2 a 4 líderes que estén usando la metodología Sarpio Nivel 2. Estos son socios con títulos de emprendedores 12%, líderes 15% y empresarios 18%. Entrena a tu equipo principal semanalmente y enséñales a generar su e-token. Haz una o dos reuniones de oportunidad virtuales a la semana con 30 potenciales socios o más. No olvides que al finalizar la reunión debes tener un entrenamiento de 20 minutos llamado el inicio perfecto. Motiva a tu socio Sarpio Nivel 1 y Nivel 2 que se conecten a todos los seminarios virtuales de la Academia Oriflam. Mantén actualizadas tus redes sociales compartiendo contenido valioso para tus seguidores. Utiliza esta metodología todas las semanas y llegarás a ser un socio oro muy rápido disfrutando de atractivos ingresos. Oriflam, tus sueños, nuestra inspiración.